Hola y bienvenido. Como podemos ver en el directorio app no tenemos ningún directorio que haga representación al envío de correos electrónicos, a los mailables que nos permite generar Artisan como vimos en videotutoriales anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es crear una clase mailable que nos va a permitir enviar nuestro formulario de contacto vía email. Para ello lo que tenemos que hacer es utilizar el comando phpArtisan make mail con el nombre de la clase mailable que queremos crear, en este caso sendContactForm. Ejecutamos este comando y fíjate que ahora aparece un directorio llamado mail y dentro de este directorio nuestra clase que sería el archivo sendContactForm. Lo único que tenemos que saber es que esta clase extiende de mailable y utiliza una serie de threads que internamente va a servir para que pueda gestionar el envío de los correos electrónicos y en temas más avanzados también que pueda encolar estos correos electrónicos. Nosotros nos vamos a quedar con la primera parte que es enviar los correos electrónicos. Para ello si le tenemos que pasar datos de entrada a un mailable lo tenemos que hacer en el constructor. ¿Qué significa esto? Significa que si nuestro formulario de contacto está enviando un subject y un mensaje se los tenemos que pasar justamente aquí. Así que le pasamos aquí el subject y también string el mensaje. Ahora le vamos a decir que queremos añadir la documentación de estos métodos y además también le vamos a decir que queremos inicializar ambas propiedades. Pulsamos en ok y esto lo que va a hacer es inicializar aquí las dos y nos falta definir esta de aquí en la clase. Así que de ámbito público vamos a decir que va a ser un string, ahora me da un error pero lo vamos a arreglar y le voy a decir que va a ser para directamente el subject. Y a este de aquí también va a ser string y va a ser de ámbito público. Ahora explicaremos por qué son de ámbito público, es importante que sea así y este error de aquí simplemente por la configuración de php store en mi caso. Así que voy a venir a php y le voy a decir que quiero utilizar php 7.4 que es la versión que me permite tipar las propiedades de una clase y en este caso recibo un error porque el subject ya existe en esta clase y lo que vamos a hacer para evitar colisiones es llamarle text subject y aquí le vamos a llamar text message. Así vamos a evitar colisiones con las propiedades de la clase. Lo definimos en ámbito público porque de esta forma directamente desde la vista que representa este mail, este mailable, que es la vista que vamos a enviar por correo electrónico, estas propiedades van a estar disponibles. Así que ahora en lugar de ser subject vamos a decir text subject y aquí vamos a decir text message y con esto ya quedaría configurada nuestra clase a nivel de entrada de datos. Vamos a tener el subject, vamos a tener el message y vamos a inicializar estos datos cuando se cree nuestra clase. ¿Qué más tenemos que hacer? Bien, aquí vamos a definir unos métodos que vamos a utilizar y en este caso va a ser el método subject para decir el motivo que vamos a mostrar al administrador en este caso cuando le enviamos el correo. Simplemente vamos a poner aquí, por ejemplo, formulario de contacto, espacio, concatenamos, aquí vamos a poner un guión y simplemente accedemos a la variable de configuración config app.name conforme este mensaje para que cuando le llegue el correo sepa que le ha llegado desde el formulario de contacto de la aplicación. Algo muy típico en todas las páginas. Y aquí en lugar de utilizar una vista vamos a utilizar el método markdown. Este método nos va a permitir utilizar el lenguaje de marcado para poder diseñar correos electrónicos, bueno, mucho más sencillos y personalmente a mí me gusta mucho más porque aparte nos deja utilizar una serie de componentes que son súper útiles. Así que para ello vamos a decir que vamos a utilizar la template emails contact. Y con esto ya tendríamos mucho hecho. De momento fíjate que simplemente definimos datos de entrada para nuestro formulario de contacto y definimos un método build que ya viene en la clase y es el que nos va a permitir construir el mensaje, construir los datos que vamos a enviar. Lo que tenemos que hacer ahora es crear este archivo de aquí. Este archivo de aquí va en el directorio de resources.views. Así que justamente en este directorio vamos a pulsar botón derecho y vamos a crear dentro del directorio emails el archivo contact.blade.php que sería justamente el archivo que se va a enviar con este correo electrónico. Recordemos que como hemos definido estos datos de ámbito público los vamos a tener disponibles en este template. Y la template que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Esto es un archivo que utiliza la sintaxis markdown para poder enviarse y para ello tiene que estar todo tabulado a la izquierda. Bien, todos los componentes root tienen que estar a la izquierda ya que si no no se va a enviar correctamente este mensaje. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar algo que pone arroba component mail message. Esto no lo tenemos publicado aquí y si lo quisieras utilizar lo que tendríamos que hacer sería publicar estos recursos como hacíamos anteriormente con el comando php artisan vendor publish. Para entenderlo vamos a ejecutar el comando php artisan vendor publish y nos va a decir que queremos publicar. Y nosotros queremos publicar el tag Laravel mail, así que le vamos a decir que queremos publicar la opción 15. Para hacer esto, si venimos al directorio de vistas, fíjate que se ha creado un nuevo directorio llamado vendor y dentro del directorio vendor tenemos el directorio mail y dentro del directorio mail tenemos un directorio llamado html donde entre otras cosas utilizamos mail message que sería justamente este archivo de aquí. Este archivo de aquí a su vez utilizando component hace uso del componente mail layout que es justamente este archivo de aquí. Y tiene una serie de cosas donde está el header, subcopy, el footer y aquí tenemos el slot. Todo esto de aquí lo puedes sobreescribir a tus necesidades. El mensaje por ejemplo lo vas a poder sobreescribir si quieres modificar este archivo vas a poder sobreescribirlo todo. Si quieres modificar por ejemplo el header lo vas a poder modificar para que en lugar de que venga esta imagen poner tu propia imagen. Así que todo lo que modifiques aquí va a quedar modificado para que cuando se envíe tu correo electrónico automáticamente se utilice el diseño que tú has estado definiendo aquí. Aparte aquí tienes la posibilidad de personalizar el tema con todos los estilos que se están utilizando para enviar los correos electrónicos. Así que solo por hacer esto lo que hacemos es utilizar todo lo que nos ofrece en este caso los componentes con markdown. Fíjate que aunque utilizamos el componente message.blade, este a su vez utiliza este, que 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 utiliza este, etc. Con esto ya tenemos toda la configuración necesaria para poder enviar los correos electrónicos. Hemos creado una clase pero no vamos a enviar ahora los correos electrónicos. Lo vamos a enviar en la próxima clase. Y vamos a ver dos cosas súper importantes. Cómo ver los correos electrónicos en el navegador antes de enviarlos por si tenemos que hacer algún ajuste y finalmente cómo poder enviarlos desde nuestro controlador una vez la validación se haya llevado a cabo satisfactoriamente. Un saludo.